No. Es el único que no ha confirmado. ¿Para qué lo invita, hombre? Tiene 80 conciertos y novia. ¿Para qué? Josefina ya me confirmó. Mira, Josefina, Josefina va. Josefina estará. Ah, perdón, no, Josefina mi nana. No, no es cierto. ¿A dónde te vas de luna de miel angélica? A dónde, todavía no sabemos. No, de verdad, de verdad. Te juro, estamos confirmando. Lo que pasa es que tenemos pocos días para irnos de luna de miel. Dime qué lugar te quieres ir de luna de miel. Pero porque tiene pocos días, ¿por qué hacen esto? ¿Para Machu Picchu? Sí, podría ser, no sé. No, de verdad, ¿dónde piensan? Todavía no sabemos, de verdad. ¿Pero cuál es el lugar que te gustaría ir? Pues a mí me gustaría irme como para el sur. No quiero frío. Entonces, no, Europa y eso está como muy frío ahorita para irnos. Y no tenemos mucho tiempo. Entonces, quiero calorcito. Entonces, me voy al Caribe, me voy al sur. Argentina, Chile. ¿Un hotel en esa huacoyo? Un hotel en esa, sí, en Minnesota. O sea, en Minesa, huacoyo, Minnesota. Oye, te han traído un pintor que tú, aparentemente, tú admiras mucho. Sí. Que te han traído un regalo. ¿Cómo se dice el nombre del cura? Yo vivía aquí hoy y vi el cuadro y yo, no sé, parece Angélica Valle. Y entonces empiezo a decir, ¿pero cómo es? Y es que después él me explica que no es el cuadro de Angélica Valle. Por favor, que te ha una sorpresa que le tenemos. Un regalo, una sorpresa que le tenemos aquí. La verdad que le ha hecho tremendo, tremenda pintura. ¿Tú lo conociste en, en, donde, en una galería, no? Yo, sí, lo conocí porque iba yo a un restaurante mucho donde él... Yoa, se llama. Yoa. Yoa. Yoa, donde tiene estas pinturas que estamos viendo en pantalla expuestas. Y, este, y entonces me encantó, lo contactamos. Y, de pronto, antes surgió como todo junto, ¿verdad? Antes de la boda, este, dijo, ay, les voy a crear algo para la pareja, para su casa. Y después surgió lo de la boda y dijo, bueno, pues esto es que esto quiero que sea como la pintura de la boda. Entonces, me la tienen escondida porque no me han dejado verla. Yoa, quedó como tú querías, como lo soñaste. Yo espero que le guste. ¿Cuánto tiempo te ibas pintando? Yo hace como unos ocho años, siempre dibujando toda mi vida, pero hace como ocho años pintando. Tú eres de Puerto Rico, ¿no? Nací en Puerto Rico. Bendito, nene, no estás escuchando la sede, bendito. Pero vives en Miami. Yo vivo en Miami, también tengo familia de Cuba, pero nací en Puerto Rico. Es algo abstracto, moderno, es sensual. Bueno, lo mejor que puedo hacer es enseñarlo. ¡Ay, qué emoción! Vamos a ver la... Vamos a... ¿Cómo hacemos? ¡Ay, qué emoción! Pero, pero, ¿y están los dos, Angélica y Oso, o Angélica nada más? No, sí, no, no es un retrato de ellos. No, es un retrato, no somos los dos así, encuadrados. Es más bien una interpretación de lo que es, bueno, más bien la relación de ella y el evento de la boda y pues tratando de capturar eso de mi manera, por decirlo. Ok, ok. ¡Ay, qué emoción! A ver, yo quiero ver. Y esto que no practicamos nunca, tú sabes que hay que romperlo. Bueno, yo espero, vamos a ver. Sí, sí, se puede. ¡Ay, qué cool! ¡Ay, mis margaritas! ¡Ay, qué cool! ¡Me encanta! Es como Super Miami, bravo. Pero un momento, un momento. ¿Cómo se llama? Esto no es el sol. Pero ella no se está casando con Luis Miguel. Es que es el padrino. Ah, ok, ok, ok. La obra se titula Un Nuevo Día. Entonces, pues, simboliza, pues, como un nuevo comienzo para ella. Y, pues, de nuevo, tratando de captar este momento tan importante, la vida de ella, en una manera un poco más creativa. No, yo, este virpa a mi casa, qué maravilla. ¿Dónde ponemos esto? En mi casa, ¿oh? En mi cuarto, en la sala, en la entrada, en la sala. ¿Lavaplato estás pidiendo? Sí. ¿Televisores para qué casa? ¿Qué pasa la lavadora de platos? ¿Y qué tiene? ¿No puedo cambiar lo viejo que ya tengo por lo nuevo? ¿Pero te lo vas a traer de México para Miami o...? Sí, no es chismoso, Raúl, sí. ¿Y no puedo comprar la lavadora de platos en Miami? Sí, también. Hay dos listas. Ah, ok. No se preocupen, nadie me ha regalado la lavadora de platos. No pasa nada. Ahora, una pregunta. Pero esto está divino, me gustó. Hay una... Déjame ponerme para este lado. Hay una... Hay una lavadora de platos específica. Cuidado con mi pintura. Cuidado con mi pintura. Hay una lavadora de platos específica que quieres, porque nosotros te queremos regalar la lavadora de platos. Ahí vemos que luego les digo que quiero. Oye, pero, Raúl... ¿Te gusta una que hay...? Creo que te tienen una sorpresa a ti también, según me dijo yo antes de empezar el programa. Ay, Dios mío. Porque tú eres como que apoyas mucho, siempre apoyar la pintura. Queríamos pues, se quiere decir, Raúl, también una... Esta es la primera de la serie limitada de este cuadro y pues queríamos... Ay, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Si quieres, gran coleccionista. Gracias. Es mi flor favorita. Muchísimas gracias. Esa fue la... La inspiración también fue que ella me dijo, esa es la flor favorita de ella y pues en cierto caso pues como que representa a ella y a su... A su futuro esposo y en esa unión... Oye, este cuadro mínimo lo tienen que tener aquí hasta el día de la boda porque llevo... ¿Cuántos años lleva el programa? Eh, 13, vamos a cumplir. Ok, 13 años viniendo y no tienen ni una foto mía, tienen de Paulina, tienen de Talía, tienen de todo mundo regado por todos lados, mía, no tienen ni una. Así que... Vamos a tener premio lo nuestro, hablemos de premio lo nuestro, por favor. Premio lo nuestro, hablan de eso. Premio lo nuestro, estoy feliz que dos días antes de la boda voy a poder estar en premio lo nuestro. Este, yo... No, estoy fascinada. No sé, voy a encontrarme a muchas personas por ahí, estoy feliz. Pero hay que pensar que están preparando, cuíjame. Ah, pues imagínate, muchísimas cosas. Yo quiero agradecer al Gordo y la Flaca que me hayan traído a William Levy como despedida de soltera. No, no lo van a ver hoy. No lo van a ver hoy porque me lo voy a llevar a mi casa. No, sí lo van a ver, ya está de llegar. No, me lo voy a raptar, me lo voy a llevar a mi casa. Esta fue mi idea, esta fue mi idea. Seguirá cuando regresemos. Jenny Rivera trató de esconderse de nosotros, pero la encontramos. Van a ver exactamente qué es lo que pasó. Y por ahí viene ya William Levy. No, me lo voy a raptar. Al Gordo y la Flaca. Me lo voy a llevar. Y Angélica no se va, así que no la despide. Me lo voy a llevar.